La puerta de Operación Triunfo 2020 se abre para estos 15 concursos. ¡Por favor, adelante a nuestra casa! ¡Qué fuerte! ¡Adelante, chicos! Gase de Urban y tiene que dejar... ¡Hostia! ¡Oh, Dios! ¡Uy, que me ha cagado! ¡Has hecho daño! Ya sé. Es que ni qué pasa. Malo, papá, quisiera volverme bueno. ¿Qué pasa? ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Eh? Estamos aquí con las charlas. ¿Pero te encuentras mal? ¿Has pasado algo? No. ¿Hola? ¿Hola? ¿Serán osnis? ¿Hay alguien? Ah, no, eres Javi. ¡No, pasado, pasado! ¡El futuro ha llegado! ¡El futuro ha llegado! ¡No, pasado, pasado! ¡Muy bien, pasado, pasado! ¡Claro! ¡Ehhh! ¡Con siguiente! ¡Mi amor! ¡Adelante, te saltes del closet! ¡Te estápate! ¡Quítate el esmalte! In another love, in another love, all my tears should be your son. ¡A ver, a ver! ¡Qué maravilloso es tenerte así! ¡Qué maravilloso es tenerte así! ¡No tienes sentido si te vas! ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué? Hombre, porque ha hecho una cosa mala, ¿no? Es como que me he escondido yo mismo. Por si no gustaré, por si parezco un flipao, por si este es un prepotente que no lo soy para nada. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Me pediste tiempo. Mírame así, colusando mil excusas para coincidir. No me creo en tus promesas y ahora sal de mí. ¿Te quieres casa conmigo? ¡Sí, quiero! Tienes que irnos a la cárcel de Córdoba, ¿no? Tienes que irnos a la cárcel de Córdoba. Tienes que irnos a la cárcel de Córdoba. Tienes que irnos a la cárcel de Córdoba. ¡Un, dos, tres! Bonita, ay, mujer, bonita, tú tenés lo que mi cuerpo necesita. Uy, ¿te parece a Anigartiburu? ¿No? Un poco. Pero tuviste que joderlo todo. Es que... No, el desastre es esto de aquí, que pareces un monje. Y al que él o la que le haya sentado malamente cualquier cosa que haya dicho, que sepa que yo no lo he dicho con ninguna mala intención. Tres besos más y me pierdo, tres días más y te quiero. ¿Sabes de qué te hablo? No. ¿Un cojín? No. Es que no he visto quién estaba sentado aquí antes. ¿Pisa por F? Vale. Es que he jugado un poco, ¿sabes? No. Y ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí y no, tía. Y es que encima me encantan las canciones que escribo y es en plan... ¿En serio? Me encanta el lío que tienes en la cabeza. Está vibrando. Acelero. Los ojos. Y a disfrutar de esta noche que va a ser la última que estemos todos juntos. Os quiero mucho. ¡Os quiero a todos! ¡Os quiero a todos! ¡Os quiero a todos! Cuéntame. Cuéntame. Te le te aviso. Te le te aviso. Te le te aviso. Winky winky dici la lecina. ¡Viva! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Magia, magia! ¡Magia, magia, magia! Marcando tendencia en cabina, DJ Rafa Romero. Él me prometió muchas cosas. Él me prometió un hogar estable. ¡Carlo Wright! Tengo que hablar de aquí. Tengo que hablar de aquí. ¡Muy pesada! Que te quiero con Tommy Gana. Que te quiero con Tommy Gana. Dedícate. ¡Ay, a nada! ¡Ay, a nada! ¿Por qué canta, 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 canta? No sabes nada. No puedo dejarlo. A ver... Compañera, me gusta estar sintiendo algo. ¿Estás sintiendo algo? ¿Estás sintiendo algo? Que te quiero mucho. Que eras mi favorito... Un momento, que estoy hablando con Carlos Wright. Que ha sido mi favorito desde siempre. Y no solo por guapo, ¿eh? Eh... Joque, muchas gracias, de verdad. Me ha hecho mucha ilusión. Y que espero que nos veamos cuando salga o que vengas un día al chat, por favor. ¿Vale? ¿Qué hacéis? Nada. Nada. Eh, que ya nos vemos, ¿eh? En las conversaciones tan civilizadas tampoco tiene que haber putas. Pero bueno... En fin... Él es Hugo, mi sicario. Es preciosa, de verdad. Canta genial. ¡Paki! Carlos Wright. Vente el domingo al chat, que es San Valentín. Y tráeme una roja. Roja. Hola. Me llamo Yela. Y los quiero mucho a todos. Jugando al Jarrabol. Al Jarrabol. ¿Vale? Jarrabol. Qué olor más raro. Es un olor podrido, ¿eh? ¿Sabrá limpio alguien el culo con la toalla de la cara? Sí. Que yo prefiero el momento en que le salta tu palabra y te encenden con tu fuerza entre la gente. Por el sabor de nuestra miel. Somos dos pibas con un mismo problema. Yo te quedaría. Oye, ¡vamos fuera! Oye, ¡vamos fuera! Campamento Krasti, en el lago gran serpiente. ¡Me encanta! No, no, pero yo por ahí no, ¿eh? Así que todos a la sala. Ya, venga. Eres igual. Eres igual. Es una chiquitita, es un gnomo. O esta gente que no crece. Esa es un gnomo. Bueno, nos vemos luego. Voy para allá. Me alegro de conocerte. Adiós. Es aquí todo con cristal. No, la chata es un baile de pasión. A mí me creía que le iban a dar un beso. No, porque lo mismo parece que está así, ¿no? Y te agarras fuerte. Y así ya. Muchas gracias por ver nuestro programa. Esperemos que les haya gustado. Oye, no es un juguete, ¿eh? Habla de tu compañero. Me gusta, Flavio. ¿Qué hice? ¡Flavio! Perdón. ¡Un beso, mi amor! ¡Bien! No son besos, son roces. Es que te lo voy a degustar, porque no me ha gustado nada. ¡Oye! Yo es que solo beso. Pero ¿qué pasa? Mejor. Este me ha gustado un poco más. ¡Eso! Y finalmente, ya sabéis que no va a haber gala mañana. Y esto es lo que hemos decidido. Amoté este domingo en directo desde la Academia. ¡Yo me quiero en casa! Radio Televisión Española y Jazz Music han decidido conjuntamente el cierre temporal de la Academia de Operación Triunfo. Y la suspensión temporal del programa, dado que no se puede mantener el formato de galas que caracteriza al programa. La actividad en la Academia y las galas se retomarán en cuanto la situación mejore y se pueda realizar el programa con absoluta normalidad. ¿De acuerdo? Esto no es el final. Esto es un punto y aparte. Díselo a la vida, díselo a la gente, y de cualquier tiempo que te compraré, díselo al mar. ¡Aquí está! 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 Los mejores. ¿Dónde estáis? Muchas gracias por estar ahí. Nada, nos vemos. Muchas gracias por todo. Te queremos. Y a vosotros. Mucho, mucho. Has aguantado mucho y te lo agradezco. En el bosque y hablando de noche Le pienso al silencio para situar Si este es el camino, si tengo destino Si Truman lo ha visto, ¿qué puede pensar? Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te encontrarás de Díselo al mar con claridad De verdad, en serio, muchas gracias. Soy súper guay, esto. Y me habéis hecho sentir muy bien. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Buenas noches. Gracias. Me voy a quedar aquí hasta que separen las luces. Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te encontraré Díselo al mar con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Almost a la vida, que te encontrarás... Respondo